Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Creo que muchos de ustedes en clase alguna vez han tenido algún docente que les ha pedido información de dónde están los datos para el cálculo de sus indicadores. Ya se hemos visto complicados pues con eh mostrar la base de datos y aquí no todos tenemos acceso pues a la misma en nuestro trabajo ¿No? O quizás ya dejamos de trabajar y ya no tenemos la data. Entonces el día de hoy pues les traigo unos tips para poder elaborar una base de datos de forma aleatoria con fines académicos ¿No? Obviamente esto es para aquellos que no tenemos acceso ya lo dije a la base de datos de la empresa pero que de todas maneras pues hay que presentar algo en la clase ¿Ok? Siendo así como ustedes seguro ¿Sí? Las empresas manejan muchas bases de datos ¿No? Muchas tablas, mucha información. Vamos a revisar alguna de ellas. Por ejemplo, la tabla clientes, la tabla de vendedores, la tabla de los productos, la tabla de las ventas, tabla de cobranzas, y una de servicio al cliente. No son las únicas, seguro que hay muchos más, pero quise mostrar algunas de las que normalmente nosotros utilizamos en las compañías. Lo que vamos a hacer el día de hoy, lo que les quiero mostrar el día de hoy, es cómo crear registros en estas tablas. ¿Ok? O sea, hay que llenarlas, ¿Cierto? Acá yo tengo los campos, la tabla en sí ya está. Tengo los campos, tengo la cabecera, pero no tengo ningún solo registro. ¿Cierto? Entonces probablemente, pues, por ejemplo, una tabla de clientes podía contener un cliente, sin clientes, mil clientes, diez mil clientes, o mucho más, ¿No? O sea, eso depende de la capacidad de la compañía para conseguir clientes. Pero los registros los tenemos que colocar por aquí. Entonces, para eso, vamos a utilizar, como le decía, unos pequeños tips que nos van a ayudar a completar justamente esos registros. Porque yo voy acomodando yo la tabla. Lo que deberíamos hacer dos minutos. Entonces la idea es completarla. ¿Cómo la completamos? Pero que estos registros, de alguna forma, digamos que sean un tanto aleatorios y que nos den una idea de que no hemos, digamos, colocado estos, de una forma que se note, pues, este, mala, ¿No? Que se note un poco feo. Digo, vamos a ver cómo hacemos. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es revisar los campos. Acá, en el fondo negro. Tengo código de cliente, razón social de cliente, ruta de cliente, distrito de cliente, la zona de ese distrito, los días de crédito que se le da ese cliente y el descuento que se le da ese cliente. Entonces, tendría que yo empezar a escribir uno por uno y empezar a inventarme, pues, esas razones sociales, ruta de cliente, distritos, y no sé qué más. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a ubicar los distritos de clientes. Lo primero que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque los distritos de cliente se encuentran en internet, ¿No? Entonces, voy a ir al internet como yo me encuentro en Lima. Entonces, voy a buscar los distritos de Lima. Sí. Entonces, voy al internet fácilmente y voy a colocar distritos de Lima. Ahí ya está. Ahí sale, pues, varias opciones. Tengo Wikipedia. Wikipedia. Aquí me salió Tierra Inca y me ha salido por acá Aviv y Perú. Editorial, no sé qué más. No voy a ir a la primera, la verdad. Vamos a la primera y aquí en Wikipedia me salen todos los distritos ya de ahí. ¿Ok? Entonces, ya los tengo, no tengo que ver viendo los libros, recorrerlos. Entonces, voy a hacer una copia fácil. Simplemente lo voy a seleccionar. Algunos seguro pueden trabajar con Power Query, ¿No? Y traerse la data desde ahí. Pero yo lo voy a hacer así, súper sencillo, fácil, sin complicarme la vida. Voy a imaginar, yo no sé Power Query. ¿No? Y algunos capaz tampoco lo saben. Entonces, lo vamos a hacer así. Miren, ya cargó, se borró un poquito. Cargando, ya que ya tengo todos los distritos. Y es más, acá me sale la zona, ¿No? Está saliendo la zona, no se coge un poco. Pero ahí está la zona. A mí lo que me interesa, honestamente, es los distritos que estén aquí. Entonces, lo llevo, perdón, a esta hoja de trabajo. No lo voy a colgar directamente acá. Voy a colocar un costadito. Lo que es, lo que va a hacer para mí es. Lo tengo que pegar, la columna, así que pego la columna. Ok. Ya está. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Sí, es cierto, ya tengo los distritos y alinear, pero ¿Por qué no lo copiaste directamente? Ya estaba fácil. Sí, es cierto. ¿Por qué no lo hice? Es una combinada. ¿Por qué no lo hice? Voy a cogerlo mal. Ya está. ¿Por qué voy a dar cierta proporcionalidad a los distritos? ¿Qué significa esto? Significa que ahora, si se dan cuenta, cada cada uno de estos, oh, oh, me voy a llevar a un, oh, no quiero esto. Cada uno de estos, aquí, para que cogerlo, copiar. Voy a copiar para acá, solo así, para tener que estudiar. Ya está. Ahora sí. Voy a copiar solo valores para que no lo copiaran. ¿Qué va a suceder? Que todos tienen la misma proporción. Sí, miren cuántas hay. Entonces, todas tienen la misma proporción. ¿Qué voy a hacer para que cambie esto? Como yo quiero que cambie la proporción de cada una de estos, digo, Caraballo, yo voy a considerar que Caraballo tiene más clientes, digo, entonces, incremento la cantidad de destritos en Caraballo, con los copios. Digo, también tengo varios clientes en Chorrios. Hago lo mismo con Chorrios. Tengo igual con Tomás, pues, esta zona son de múltiples clientes. ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciendo que por acá tengo muchos más clientes respecto a los demás, ¿sí? ¿Dónde más? Claro, esto es aleatorio, ¿sí? Estoy trabajando distritos porque recuerdo que yo cuando trabajaba en una compañía que destruí a nivel nacional, por ahí tenía. ¿No? Entonces, digo, lo único que estoy haciendo es tratar de incrementar en algunos distritos, pues, la cantidad de clientes con respecto a los demás. Bueno. Nada más, esto no es muy complicado, lo único que estoy haciendo es por ahí, tengamos más. Listo, se me ha ocurrido en algunos. Y acá también. Listo, ya lo tengo. Entonces, incrementé un poquito, ¿no? Es cierto. ¿No? Y por aquí. Listo. Esto ha sido, pues, como lo digo, de forma aleatoria, ¿no? De forma aleatoria. Ya yo pensaba en esto. Entonces, no puedo decir en este momento. Si no, todos van a tener la misma proporción. La idea es que tengan proporciones diferentes. Listo. Entonces, voy a colocar acá un contador. Para saber. A ver. Entonces. Me va a salir la cantidad de. ¿Sí? ¿Sí? Veintisiete distritos, ¿verdad? Son mucho menos, sino que hemos duplicado en más de una. Entonces, una vez que yo tengo esta pequeña tablita. Del distrito. Con su contador, acá al costadito. Su íntimo, acá al costadito. ¿Cómo se puede hacer? Acá voy a poner buscar. Voy a usar un buscar. Pero antes de buscar, voy a colocar un alien. Voy a hacer. Y ahí es donde entran los aleatorios. Miren. Voy a colocar uno. Hasta setecientos. No, entre uno. Se veintisiete. En los distritos. Ahí me aparece. Me aparece el quince. Significaría que este de acá es chorríos. ¿Sí? Es chorríos. Vamos a darle, pues, cuántos clientes. No sé. Ya estoy bien. Ya me pasé. Sí. Bien. Estoy acá. Hasta aquí. Casi cuatrocientos. Voy a ver cuántos hay. Si tuviera que hacer esto, pues, simplemente pensando en todos los registros que yo tengo que ingresar, quizás no me va a dar, ¿eh? Sí, no me da. Entonces, digo, vamos a hacer lo siguiente. Ahí está. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos clientes nos ha salido? Trescientos noventa y cuatro clientes. ¿Ok? Que van a estar distribuidos entre estos distritos. Pero acá no está el nombre de distrito. Alguien me puede decir, sí, pero el nombre distrito no está ahí. No está el código. ¿Es cierto? Sí, verdad. Pero ahora le ponemos el nombre. ¿Qué usamos? Usamos un buscar B. El buscador más conocido, más usado. ¿Dónde lo buscamos? Pues, en esta columna. Aquí. O fijamos con F4. Buscamos en la segunda columna y que se haga una conciencia. Exacto. Entonces, ahora sí, mire. Y ya aparece San Luis. ¿Cierto? Le damos acá, confiar a todos. Y ahora cambió el gancho. Sí, va a cambiar y va a seguir cambiando a la medida que esto sigue sin monitoreo. Entonces, esto sí. No lo cambie, no lo copie con pegar valores. Esto va a seguir cambiando. Pero yo lo tengo. Entonces, simplemente hago conciencia y pegar valores. Listo. Ya está. Esto ya funciona. Ya está. Ya tengo el distrito. ¿Sí o no? Entonces, otra cosa que necesitamos es también la zona, ¿verdad? Entonces, acá sí vamos a tener que hacer un poco de trabajo. Tiene mucho en realidad. Porque Ancón es norte, ¿cierto? A Tere, vamos a poner este. Es una caja. Barranco. Vamos a poner sur. Leña, le vamos a poner centro. Cabello, norte. Norte, norte, norte. La calle es este. Río es sur. Cineguilla. Vamos a poner este. Como es norte. Y esto se va a hacer un poco. Es este. Y este acá es. Eso es María. Le vamos a poner centro. La Molina, este. La Victoria, centro. Lima, centro. Centro. Los oros norte. Oriancho, este. Lorín, sur. La cadena es. Bueno, le ponemos centro. Y a través. Centro. Hay que. Lo dejamos en centro. Pechagama, sur. Vamos a la sur. Por un libre centro. Ponte Piedra, norte. Vamos tratando simplemente de ubicar la zona. Ponte Hermosa, sur. Sur, rima. Centro. Sur, San Borja. Bueno, ponemos centro. Centro, San Borja. El gancho. Esto. Alguien puede decir, sí, pero no es esto. Sí, pero lo vamos a considerar. De momento, sí. San Luis. Quizás ya está en este. Este norte. San Luis. Vamos a considerar centro. Centro, Santa Rita, este. Magdalena. Santa María del Mar. Parece que sur. No me equivoco. Vamos a considerar norte. Santiago del Sur. Este. Este. El gancho puede ser centro. El gancho es el gancho. 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 Sur, sur, sur. Y B. María, sur. Listo. Ya está. A ver si hay algunos que me equivoquen. Listo. Ya tengo. Ahora tengo que colocar ahí la zona. Entonces, voy a hacer lo mismo. Voy a tratar de hacer la misma técnica. Es decir, acá ya no funciona esto, ¿verdad? Esto tendría que sacarlo. Si no, no funcionaría el buscar. El buscar B solo funciona cuando el dato buscado justo está al lado izquierdo. Y ahí estaría el lado izquierdo, ¿no? Entonces, voy a buscar Lima. ¿Dónde lo busco? Aquí. Voy a buscar acá. Y le voy a decir que está en la columna 2. Y que la coincidencia tiene que ser esa. Puede funcionar. Ahí está. Y en lugar de estar colocando nosotros los casi 400 datos, los datos se han colocado. ¿Sí? Inmediatamente. Entonces, hace una facilidad. Ahora, esto está con la fórmula, buscar B. Para que esto quede, entonces lo copiamos con pegar valores. Y esto ya no nos interesa por ramo para limitar el escritorio. Y quito. Ahora nos falta, ¿qué cosa? Los días de crédito. Vamos a imaginar también lo siguiente, ¿no? Tenemos días de crédito, cero días significa el contado. Día, quince días, quinta días, cuarenta y cinco, sesenta, noventa, ¿no? Son los que usualmente se usan cuando uno da crédito. Hay algunos que también usan ciento veinte, ¿eh? Por supuesto. Pero acá hacemos lo mismo. Tomamos la decisión de decir, ¿sabes qué? En la empresa donde yo estoy utilizan estos recursos de regularidad. Entonces, lo que estoy haciendo es nuevamente a través de una proporción de ocurrencia. ¿Sí? Es lo que estamos haciendo. Para que no todas sean de la misma proporción, sino acá lo que estoy diciendo, se da más crédito de treinta y de siete, ¿no? Siete días. Y, al costadito nuevamente nuestro contador. Esto es un único que hay que tratar de tratar secciones. Pues acá hago lo mismo, día de crédito, aleatorio. ¿Entre cuánto sería uno y catorce? ¿Correcto? Uno y catorce. Hago lo mismo. Tengo los días de crédito. No, no tengo los días de crédito, ¿verdad? Que tengo, tengo solamente el contador, el ítem, el código del crédito. Uno días de crédito todavía. Pero yo necesito unos días de crédito. Porque yo no doy un día de crédito. Tampoco doy ocho, tampoco catorce. No, ese es el contador. Yo doy cero, siete, quince, treinta, cuarenta y cinco y sesenta. Entonces, ¿acá qué hago? Buscarme otra vez. Lo busco. Busco este contador. Perdón, acá es punticoma. Y lo ubico aquí. En esta tabla. ¿Sí? Ahí lo voy a ubicar en esta tabla. Una vez ubicado en esta tabla, le damos F4 Para fijarlas Las celdas Y luego, pues, busqué en la columna dos Y que busqué una coincidencia exacta. Listo. Ahí salió. El seis es quince, es correcto. El nueve es treinta. Sí, es correcto. Entonces, yo tengo los días de crédito. Ahora sí puedo copiar nuevamente con De valores. Este día de crédito Ya no lo necesito. ¿Cierto? Ya no lo necesito. Necesito ahora el descuento comercial. Miren lo que estamos haciendo. Ya tengo el distrito, la zona, los días de crédito. El descuento comercial lo podemos hacer fácil. No lo comprimos la misma. Voy a imaginar lo siguiente. Y esto dependerá mucho, pues, del criterio, ¿no? Pero para mí Va a ser así. Voy a decir El descuento comercial que yo les otorgo a mis clientes Está entre dos por ciento Y seis por ciento Por decir algo Alguien me podrá decir Oye, pero ahí no está porcentaje Mira lo que nos ha salido Nos ha salido dos Y dos no es lo mismo que dos por ciento Es cierto Pero Le agregamos porcentaje aquí Y ahora sí Claro que alguien también me puede decir Pero igual ahí no dice porcentaje Pero sí representa un porcentaje Correcto Cero punto cero cero cico Es cinco por ciento Pero si no queremos ver con porcentaje No pasa nada Vamos aquí A inicio A donde están los números Y le damos Porcentaje Y ahora sí Ya está lo copiamos hacia abajo y ya está ya está el descuento comercial pero sigue siendo el letorio entonces cambia cada rato para que esto ya no pase copiamos otra vez y hacemos pegada especial y ahora sí ya quedó ya está como ven ya hemos conseguido rápidamente el distrito la zona, los días de crédito el descuento comercial de cerca de 400 clientes hemos estado escribiendo y sobre todo pensando vamos con RUC para luego ir con la razón social el RUC y acá si quiero que me sigan un poquito el RUC más o menos viene así 11 dígitos ¿cierto? de acordar de un RUC de una persona que trabajaba así que se listo entonces para generar una aleatoriedad y que no se note pues algo súper trabajado ¿no? muy mal trabajado pues hacemos lo siguiente yo voy a dividir este RUC en lo siguiente dos dígitos tres dígitos tres dígitos más ¿ahí cuánto voy? voy 6, 7, 8 dos dígitos más y un dígito así lo voy a dividir ¿sí? ¿qué significa esto? porque alguien me podrá decir sí pero no entiendo qué cosas significan ahorita lo van a entender lo que voy a hacer yo es tratar de generar los números aleatorios de diferentes dígitos y sumados ambos me den los 11 dígitos que yo necesito ¿sí? como así vamos a verlo ahorita los primeros dos dígitos digamos que tienen que estar entre 20 20 y 10 por decir algo ¿no? los RUC más o menos empiezan con 20 10 8 5 o 10 5 entonces vamos a imaginar pues este RUC ¿no? entonces si yo quisiera por ejemplo se me ocurre tener una aleatoriedad aquí de una forma sencilla también lo siguiente aleatorio entre 20 y se me ocurre pues 25 entonces se me está ocurriendo ¿eh? para no tener demasiada aleatoriedad ahí estamos en la misma altura entonces acá me apareció 20 pero si yo bajo hasta ahí tengo los los RUC empiezan unos en 25 otros en 23 otros en 25 entonces ya hay diferencia ya veo la primera diferencia pero algunos se repiten porque hay 25 hay varios 25 ¿sí cierto? acá vamos a hacer otro cambio aleatorio esta sería entre 1 1 1 1 y 9 9 9 entonces ahí miren ya cambia porque por ejemplo yo tengo acá dos veintes pero uno es veinte dos nueve cinco y otro es veinte tres siete tres entonces ahí hay una diferencia ¿cierto? pero puede repetirse sí es cierto puede repetirse otra vez por eso que aquí nuevamente hago otro otro número aleatorio de tres dígitos con lo que ahí ya lo estoy cambiando y acá hago uno de dos ya no sería entre cien sino sería entre diez y noventa y nueve con lo que se genera otro número aleatorio y con eso estoy intentando asegurar que este no se repita acá es de uno pues acá sería entre cero y nueve vamos a ver si no se repite ahora yo tengo acá los números digamos anetolios ¿no? dígito a dígito ahora yo dije hay que sumarlos pero no los vamos a sumar ¿verdad? digo si yo sumo oye si ese no es el rojo en el cincuenta no es el rojo no pasa nada ¿cómo vamos a hacer esto? vamos a sacar el rojo y lo que voy a hacer es lo siguiente a esta celda la voy a concatenar esta más esta más esta y aquí que no la veo pues más esta y más esta y ahora sí miren ya está tienes un rojo de forma aleatoria ¿sí? ya tienes el rojo de forma aleatoria entonces nuevamente yo copio acá y le doy pegadores ahora alguien puede tener dudas ¿no? de oye y si digamos por ahí se repite o nadie me asegura entonces no pasa nada copiamos todos los números aquí vamos acá ¿qué vamos a hacer? vamos a verificar que nos están repitiendo ¿sí? entonces mira que selecciono todos voy acá a datos y en datos hay una opción acá en herramienta de datos que dice quitar duplicados y se lo voy a quitar le doy la opción y yo espero que no quite ninguno significaría que no hay duplicados vamos a ver sale no se encontraron valores duplicados significa que ninguno se repite por tanto eso está muy bien ¿no? nada se ha repetido esto está correcto esto ya no tiene concatenación ya está copiado como valor así que ya está ya no necesito esto borro de mi escritorio y listo miren ya tengo el RUB cliente tengo los distritos de cliente la zona días de crédito y descuento comercial y así ¿no? y son casi 400 ¿eh? los hemos olvidado de estar escribiendo ¿eh? vamos con la razón social del cliente y aquí sí aquí sí tenemos un problemita porque tenemos que conseguir una razón social y crear un nombre y a veces nos complicamos con los nombres entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer lo que sigue voy a buscar a ver no me deja esto no me dejaba compartir vamos a buscar lista de estudiantes voy a buscar una lista de estudiantes yo tengo una lista de estudiantes matriculados que más puedo encontrar traje de asistencia de alumnos pero eso es una línea listas de alumnos por curso a este puede ser que le voy vamos a ver este si yo lo que quiero es una lista de estudiantes pero no necesariamente busco los estudiantes estoy buscando digamos unos apellidos que me ayuden con esto no descargo nada mi lista de asistencia a este lista de asistencia este no me sirve ¿verdad? necesito yo un archivo que esté ya descargado para que me facilite la vida no una plantilla digamos entonces vamos con este este si miren me bajó el primerito que está acá me acaba de bajar un Excel entonces lo abro y acá sí tengo una lista de nombres si me los llevo los descargo los pongo acá en esta hoja que estuve trabajando y ya está los tengo aquí miren tengo esta lista y me va a ayudar un montón ¿por qué? porque yo lo que quiero son los nombres los apellidos ¿para qué? para ser digamos pues nuestro nuestros nombres de las empresas ¿sí? entonces vamos a hacer lo siguiente yo los quiero separar entonces selecciono todo esto y voy a datos y acá hay otra opción que dice texto en columnas y los voy a separar miren que acá hay una coma y acá hay un espacio entonces vamos a hacer lo siguiente voy a separar primero por coma ¿qué hago con esto? voy a separar los nombres ¿sí? voy a separar los nombres miren acá se nota estoy separando nombres los apellidos todavía no me separo he separado nombres entonces siguiente le digo y finalizo mira lo que va a pasar ajá tengo los nombres y ya tengo una opción para formar una empresa o sea distribuir a María por decir algo simplemente estoy tratando de hacer algo rápido voy a hacer lo mismo otra vez con este porque ahí veo que hay nombres diferentes apellidos diferentes entonces lo mismo datos y acá dice texto en columnas los voy a separar pero ya no van a ser por coma porque aquí no hay coma saca que hay hay espacio yo no entonces voy al espacio finaliza y ahora sí mira ¿no? tengo nombres tengo apellidos y acá tengo otros que se repiten ¿no? Álvarez 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 algunos bien escritos otros mal escritos ¿qué será? listo entonces ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿lo junto? ¿no? voy juntando no me hagan problemas este Fernando Pedro tiene muchos nombres no me hagan problemas gracias pero ya está y esto de acá en lugar de hacer control x si control 0 listo ¿qué hago? lo único que estoy haciendo lo estoy colocando uno debajo de otro ¿verdad? listo entonces lo que voy a hacer ahora es tratar de juntar los juegos y voy a hacer los mismos datos y voy a ir a quitar duplicados ¿por qué? porque no quiero tener nombre duplicado quiero un solo nombre quiero ver me dice que 28 valores han sido duplicados y ya se los retiró y 90 me quedé o sea tengo 90 nombres tengo 90 nombres para yo hacer mis empresas ahí vamos a ordenar los ordeno otra vez datos ordenar de la A la Z y voy a ver si por ahí pues alguno se me lo que puede pasar puede pasar que este por ejemplo Álvarez y Álvarez digo Álvarez y Álvarez es lo mismo eso es lo que Campo Carlos Cuervo Díaz Fernández acá hay Fernández García Gómez González Gómez 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 es una revisión rápida no no nos hacemos mucho problema listo bien ya está entonces ya tengo una idea una idea de nombres y ahora sí me llevo acá perdón a la hoja acá donde lo voy a trabajar otra vez ahí están son los nombres pero son 90 y pico y yo necesito casi 400 clientes yo digo eso no me alcanza no me dio para tanto ese archivo entonces voy a ayudarme ¿cómo me ayudo? con esto normalmente a las empresas se le pone algo así como comercial inversiones inversiones empresa empresa entonces con eso yo puedo generar más nombres vamos a hacer también distribuidora ¿no? o sea que se me hace se me puede ocurrir comercial inversiones empresa distribuidora mayorista mayorista este que más se me ocurre compañía ¿no? se me ocurre este mantenimiento mantenimiento Adriano ¿no? una cosa así un sistema comercial inversiones empresa distribuidora mayorista compañía mantenimiento asesoría ¿no? asesoría capacitación ¿no? se me está ocurriendo ¿eh? capacitación Adriano entregando nombres de empresas ¿no? capacitación asesoría ¿qué más? puede ser este computadoras ¿no? computadoras Adriano algo así como esto entonces por aquí voy a seguir generando más ¿eh? uno dos tres cuatro seis seis nueve diez diez tengo diez por acá y por el otro tengo cerca de noventa ¿sí? y aquí creo para no desbordarme voy a hacer lo siguiente listo podrían seguir llenando acá algunas no se me ocurre pero a ver tenemos comercial vamos otra vez a revisar comercial inversiones empresa distribuidora está también compañía ventas ¿no? ventas Adriano vamos a ver si se nos da muebles David ahí está ¿no? ah servicios ¿no? hay también servicios ya está no fui ¿no? un c-12 y este era tres ya está digo tengo trece opciones para poder combinar usted puede colocar muchos más si me ocurrió eso entonces aquí voy a tratar de hacer voy a tratar de que acá en la razón social aparezca algo así como comercial alejandra o empresas antonio mayorista beatriz ¿no? y y podría ser si quieres también uno por acá que diga sac limitada o social anónima abierta pero no nos hacemos problema nosotros vamos a tratar de colocar acá la razón social para eso ¿qué vamos a hacer? para colocar la razón social aquí vamos a necesitar un pequeño truquito entonces acá otra vez voy a colocar aleatorio entre uno y trece ¿no? no recuerdo entre uno y trece las que se me ocurrieron listo uno y trece y este de acá este si no me acuerdo ¿no? ochenta y ocho son solo ochenta y ocho entonces lo pongo acá no es entre uno y trece uno y ochenta y ocho entonces miren lo que está pasando acá yo tengo trece y cuarenta y seis significa que sería empresa y no sé qué más ¿no? no que esté cerca ninguno cuatro y catorce por ejemplo cuatro y catorce este sería distribuidora Guillermo sí distribuidora Guillermo acá está ¿no? cuatro y catorce distribuidora Guillermo y lo ponemos entonces vamos a hacer lo siguiente si bien es cierto yo acá tengo los códigos los ítems necesito los nombres no pasa nada los colocamos los vamos a colocar acá esto va cambiando porque el aleatorio sigue estando en fórmula no está digamos copiado todavía como valor entonces voy a buscar buscar B que busco el ocho ¿dónde lo voy a buscar? aquí debería ser asesoría pero seguro que va a cambiar porque sigue estando en el toro entonces tengo buscar ¿dónde? en la columna 2 y va a ser una conciencia exacta ok miren ya apareció esto es cobra entonces tengo como se dan cuenta inversiones distribuidoras servicios asesoría modelos computadoras servicios y no sé qué más da igual hacemos lo mismo vamos a buscar este código el código 63 y lo buscamos ahí si lo fijamos no se olviden de fijar columna 2 coincidencia acá nos fijó ¿qué pasó acá? F7 está bien sí la 2 y la coincidencia tiene que ser ajá no salía ¿por qué no salía? porque acá fue la B ¿sí? ahora sí creo que está buscar B coincidencia exacta listo acá está Benito ya está Pablo ¿por qué? porque cambia al ser esto aleator ¿cierto? entonces acá ¿qué hacemos? hacemos lo mismo concatenamos mayorista pero no lo voy a concatenar con Pablo directamente sino voy a concatenar con un espacio blanco porque ¿para qué? sería bonito ¿no? entonces ahora sí vieron está el espacio en blanco ya está listo ya tengo estos nombres pero puede que alguien se esté repitiendo ¿sí o no? puede ser entonces antes de que yo haga mi copia con valores voy a comprobar ¿qué hago? mira selecciono aquí lo pongo acá ¿y qué pasó? me hice mal ¿verdad? porque tiene que ser pegado con valores ahora sí listo ya está ya tengo los nombres voy a comprobar si no hay repetidos selecciono todo otra vez datos quitar duplicados esto que venimos haciendo cada rato ¿verdad? miren lo que me dice hay 62 duplicados y solo me quedaron 332 entonces yo digo pues me faltan casi eran 400 ¿no? entonces me me faltan no me alcanza pero recuerda que el número electorio sigue funcionando ¿sí? te das cuenta mira acá dice mayoristas tíñigo y aquí dice venta Fernández ¿por qué cambió? si debe ser el mismo cambió porque este yo no lo he pegado todavía como valores y sigue modificando el valor aleatorio entonces lo volví a copiar otra vez lo copio y mira que ahora voy al final de los nombres que yo ya tengo y al final y luego lo copio otra vez lo copio nuevamente pegado especial listo entonces ya lo tengo lo selecciono otra vez a todos y digo voy a verificar otra vez duplicado voy a datos aquí en herramienta de datos voy a esta opción quitar duplicados y de nuevo lo va a hacer y me dice oye he encontrado 161 valores duplicados yo digo bueno pues quítalos ya lo quité me dice pero me quedan 561 yo digo pues fenómeno porque yo necesito menos de eso ahora sí ¿no? entonces bueno pues vamos vamos a verlos ahí está listo ahora sí mira que los puedo copiar como valores ya no como fórmula voy a chancar mi concatenado que arrastraba pues los valores aleatorios porque aquí otra vez cambió mira comercial Beatriz entonces voy a pegar acá ya sin fórmula como ves ya no tiene fórmula porque lo acabo de copiar y aquí como valores nada más listo ya los tengo entonces bajo hasta acá y miren cuántos me sobran cuántos nombres de empresas que no están repetidos no están repetidos todos estos pero ya no los necesito así que gracias ya cumplieron su función ya no los necesito ¿qué hago con estos? pues tampoco ¿verdad? ya no los necesito pues gracias pero ya está y aquí tampoco pues ya no necesito todo esto ¿verdad? se borra y ya lo tengo miren 400 clientes ¿eh? y nada de estar escribiéndolos uno por uno ¿eh? porque sí seguro que alguien es lo primero que ha pensado wow voy a tener que escribir 400 clientes ¿y cuándo acabaré? ¿no? ¿y qué le dices al profe? profe no demasiado no se puede sí sí se puede ya lo hicimos el código de cliente bueno acá sí es una cosa creo muy sencilla podemos hacerlo como esto ya está creo que ahí no nos dejaremos nada entonces tengo el código de cliente los clientes tienen que ser diferentes obviamente y son ¿cuántos? 394 pues casi 400 clientes ¿no? ya está listo acabo de completar pues la primera este base de datos ¿no? que es la tabla de clientes la tabla clientes esta hoja bueno ya no la necesito gracias pero ya cumplió su cometido listo ¿vieron? entonces hemos creado los registros ¿no? estos son creando registros en una tabla para una base de datos ya tengo los registros de la tabla clientes casi 400 clientes de una forma muy rápida muy sencilla sin complicarnos la vida ¿eh? listos señores ¿no? ahí está 394 y no se repiten los nombres no se repiten los RUC los distritos si se repiten porque obviamente repetirlo hay diferentes clientes en diferentes distritos ¿sí? la zona también obviamente pero la zona está concatenada con el distrito los días de crédito también se pueden repetir porque cada cliente tiene su propio día de crédito listo espero que les haya servido que les haya gustado este video si fue así por favor síguenos en nuestras redes inscríbete en nuestro canal ¿no? dale me gusta si verdaderamente pues te ha servido este video ¿ok? nos estamos viendo próximamente seguro en otra sesión mi nombre es Eduardo Gutiérrez nos vemos cuídense mucho den like de la